Muy buenos días mis amores, muy buenos días y bienvenido a ARCANA En el día de hoy mis amores, yo les traigo este videito ya bastante pedido por algunas chicas en Instagram y en Facebook donde ya vieron mi gran corte, mi gran cambio y algunas que están por lo menos decididas a pasar por la transición capilar me preguntan Elisa que tú me recomiendas dejar mi cabello natural, hacer la transición o hacer el gran corte y yo pues les explico, la opinión está en tus manos, la opinión es un tanto cuanto personal que tiene que salir de ti y no pienso que un 100% lo que yo vaya a decir debe de influenciarte claro está bien que cuando queremos hacer una decisión, si encontramos una persona que nos da un buen consejo la tomamos y yo sé que ustedes están teniendo como la confianza de preguntarme porque saben que yo les voy a decir la verdad de las cosas recomiendo para todas ustedes señores, pasen por su transición capilar no hagan el gran corte así de la nada, usted tiene que estar bastante decidido yo recomiendo yo, yo recomiendo que pasen por su transición capilar estos son unos consejitos que yo les voy a dar a ustedes si quisieran pasar por la transición capilar así un poco descansadas, este es los consejos que yo traté de llevar por lo menos por los primeros cuatro meses y que estoy llevando actualmente y voy a continuar a llevarlos por siempre el primer consejo es que tú debes de estar dispuesto a cuidar de tu cabello cuidarlo, quiere decir como ya les expliqué un cronograma capilar hacer hidratación, hacer nutrición, hacer reconstrucción, humectación y todo más yo no les digo que tengan que llevar el régimen de no pu, no pu y pre pu y esas cosas porque yo no lo estoy llevando, no voy a mentir, yo no estoy llevando ese régimen el segundo consejo que yo les daría es un poco difícil pero evitar lo máximo que puedas, no es que no te planches ni es que no te seques pero evitar el máximo que tú puedas de utilizar la plancha y de utilizar el secador porque es verdad que la plancha termina alisando tu cabello no necesitas ser un químico, la plancha de por sí alisa tu cabello y después bastante difícil para él coger una definición te cuento por mí, lo tercero mis amores es que debemos de acelerar el crecimiento de nuestro cabello ¿cómo lo aceleramos? con esas recetas caseras que yo siempre doy para hacer crecer el cabello las recetas caseras son esenciales para hacer crecer nuestro cabello y yo les cuento porque ya en un mes y medio he cortado el cabello tres veces y me encuentro que el cabello ha crecido como una cosa loca quería haber enseñado antes de haberme hecho este último corte que fue donde corté todas las... voy a poner un videito por ahí para enseñarles las puntas que yo corté y las corté antes y todo porque yo estoy siempre poniendo mascarillas naturales y siempre estoy tratando de acelerar el crecimiento de mi cabello y la última o el último consejo que les doy a ustedes es si puedes ir cortando las puntitas cada dos meses o cada tres meses vas cortando las puntas de tu cabello no vas a perder nada porque vas a cortar lo que él crece vas a ir cortando el crecimiento que ya tienes en la raíz y así tu cabello va creciendo más sano y vas saliendo de tu cabello químico sin que él te pese ir cortando las puntas es esencial esencial para tu transición capilar hasta para que él no nazca con scuff hair que eso es un problema que muchísimas chicas hemos estado pasando por eso así que tú cuidas tu cabello el que nace y tus mascarillas caseras y tu cabello va a crecer súper lindo súper hermoso y todo más pues nada mis amores eso era todo por hoy yo espero de verdad que les haya gustado y nos vemos en un próximo video besos y abrazos como siempre de mi parte para todos ustedes besos